muy buenas tardes muy buenas tardes para todos saludos desde charlotte estamos en este momento vamos a ver si estamos en vivo si está todo en orden estamos en una transmisión abierta para nuestro canal de youtube y ustedes dirán bueno pero algo donde está donde donde está álvaro se ve raro ese no es el estudio de álvaro no no es el estudio mío estamos transmitiendo desde una sala de conferencias del lugar en el cual yo vivo decidimos hacer una y ustedes dirán y esa foto que pero qué está pasando con álvaro qué pasó y vamos a reducir acá un poco el tamaño de la vamos a ver acá estaba para que puedan ver la foto en ahora vuelvo a abrir más la imagen ustedes saben que nosotros tenemos una comunidad de traders e inversores que se digamos que se creó ya hace más de un año no fue mi idea fue la idea de los miembros de digamos la persona de las personas que estaban suscritas a nuestro canal de youtube y hemos estado haciendo convenciones hemos estado haciendo meetings o convenciones con regularidad no se cobra nada por la asistencia las personas que pueden asistir asisten por cuenta propia y se ha creado básicamente una familia esa foto que ustedes ven allí en sus pantallas es el mirin de la ciudad de charlotte hemos hecho un mirin improvisado en que se hizo esto tres días se organizó tres días aproximadamente debido a mi cumpleaños yo cumplo años hoy a las 12 de la noche así que bueno por ahí pueden ver los globos que lo ven allá al fondo así que nada personas que viven acá en los estados unidos de florida de tenesí de georgia miembros de nuestra comunidad de patron se vinieron hasta charlotte y ayer hubo ayer hubo algunos tragos hubo vamos a ser honestos no 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 nos engañemos hubo algunos tragos hubo compartir ahí pueden observar al amigo luis guancha su señora su hijo por ahí viene valix son bien en camino está mi persona está raúl torre está por aquí atrás está porque el amigo roberto campo frank se está incorporando el día de hoy checo que no aguanta los nervios está por acá también de carolina del norte por aquí está mi señora esposa lucrecia está mariela que está también nerviosa ni entró no vayan a creer que todos somos los que estamos en la reunión hay un gentil afuera lo que pasa es que se pone nervioso bueno por acá está la esposa de raúl está la señora de robert sus hijos el esposo de mariela cristian así que hemos decidido hacer un live streaming abierto en un momento en el cual hay hay unas cuantas dudas en este momento sobre la mesa en relación a qué va a pasar con el mercado bursátil tengo muchísima información muchos gráficos técnicos que quiero compartir con ustedes que muy probablemente van a ayudarles a armar el rompecabezas de qué podría estar ocurriendo potencialmente en los mercados de aquí a final de año e inclusive de aquí a de repente de repente un año para aquellas personas que estén pensando en comprar acciones en este instante ustedes saben que yo en lo personal sobre todo para las personas que no pertenecen a nuestra comunidad de patron miren yo he sido extraordinariamente crítico a título personal en relación a la locura de rally que observamos desde mediados de junio los son los de las portadas de mis vídeos de youtube son clara muestra de eso ahora bien dentro de nuestra comunidad de patient hemos hecho un trabajo de disección de la locura del rally que ocurrió y estábamos esperando lo que terminó ocurriendo nosotros lo estamos esperando es decir las personas que no pertenecen a nuestra comunidad al ver mis vídeos de youtube dirán bueno este tipo es un ver este tipo quiere que esto llegue a 3000 puntos no era mi intención yo únicamente o no es lo que yo quería necesariamente yo soy un trader a tiempo completo pero también soy un inversor a largo plazo en el mercado bursátil así que cuando uno conoce la mecánica de los mercados uno básicamente puede entender cuando hay señales de alarma y uno puede actuar de manera acorde ante esas señales de alarma entonces lo que ustedes no vieron las personas que no pertenecen a nuestra comunidad es el trabajo que nosotros hicimos día a día porque nosotros transmitimos a lo largo de todas las sesiones de bolsa de lunes a viernes tomamos tres juntos discutimos en relación a los mercados etcétera y los sobre todo los fines de semana un live streaming como el día de hoy lo hacemos todos los sábados durante dos o tres horas y debatimos en relación a la situación actual de los mercados etcétera y nosotros la teníamos clarísima sin duda no hay nadie en nuestra comunidad que puede haber estado comprando comprando acciones a cuatro mil trescientos puntos en el s&p cuatro mil doscientos puntos pensando que íbamos a largo plazo porque esto estaba cantado cantadísimo estaba lo que iba a pasar y ocurre terminó ocurriendo de paso estamos iniciando el mes que desde un punto de vista del seasonality de la digamos de la época del mercado bursátil es el peor y hay muchas dudas en este momento yo lo personal estoy recibiendo muchos mensajes álvaro que va a pasar vamos a bajar a tres mil seiscientos puntos no vamos a bajar vamos a subir vamos a volver cuando vamos a volver al time high será que es un buen momento para comprar criptomonedas será que es un buen momento para comprar tesla será que es un momento para comprar google bueno hoy vamos a meterle la lupa a fondo a qué está pasando en este momento en los mercados y vamos a tener una mejor idea hacia el cierre de este live streaming de qué va a ocurrir por lo menos en el mediano plazo yo nosotros acá en nuestra comunidad hemos sido bastante entusiasta por decirlo menos de oxígeno el petróleo ya tengo información por acá hoy importante que quiero compartir con ustedes en relación al sector de la energía y en relación sobre todo esta acción sobre la cual burl buffett está digamos poniendo una apuesta sobre la mesa de consideración bueno no quiero empezar el live streaming sin que sin introducir a las personas que ustedes están viendo acá está muy nervioso el amigo checo le están sudando las manos checo saluda bueno checo viene vive acá en cabralina del norte cerca de donde yo estoy así que bueno está se vino ayer en la de hecho tú tienes cuánto tiempo tiene esto en la comunidad un par de meses tres meses exactos bueno checo tiene un par de tiene tres meses ya está compartiendo con nosotros nuestras en nuestros minis miren ustedes esta foto tengo por acá otra foto eso fue ayer en el restaurante estuvimos en una zona muy linda de charlo que se llama el salden y por acá tengo creo que esta va a ser la foto de la conferencia me parece si no me equivoco en estas son las fotos de cuando ellos estaban llegando acá miren ustedes eso no son bot lights nosotros agarramos las latas y le colocamos agua aclaro no nos gusta tomar agua nos gusta tomar agua con latas de bot light no vayan a creer que esos rostros eran de felicidad porque era cerveza no obviamente no no queremos acá enviar una foto errada no una imagen errada esa viene mucha mucha agua como ustedes pueden observar ahí ok esta es mi residencia que es el lugar donde yo vivo esta fue esta foto fue ayer en el sábado en miren ustedes esto es muy cerca del downtown de charlotte miren todo toda esta gente reunida en cuestión de tres días se organizó esto absolutamente impresionante y bueno este es una aquí no estábamos llegando estábamos recibiendo agua ayer acá en la tarde el señor que está allá está por ahí raúl torres una amenaza pública lo denuncio públicamente así que bueno nada esto ha sido esto ha sido tremendo la verdad a lo largo de la del día de ayer a miren aquí la otra foto del restaurante y éste vendría siendo lo que sería el logo digamos de la del mirin miren ustedes estamos en una cervecería artesanal comida compartir y ahí está el charlot mirin del bailing world stock market channel mitad tu mitad toro mitad o mitad oso porque este mercado este mercado nos obliga a saber cómo trabajar con él no independientemente que los mercados suban o bajen bueno por acá tenemos a mi hermano luis gómez de 33 lleva luis este año hemos tenido tres hemos tenido tres convenciones mi hígado ha sufrido mucho debido a la presencia de este señor estuvo en nueva york estuvo en miami un absoluto desastre la confesión el mirin de miami muy académico de nosotros cuando hacemos mirins nos reunimos para hablar de los mercados mecánica de los mercados etcétera pero obvio ahí compartir y el compartir con luis no ha sido fácil así que bueno nada si le he hecho perder le he hecho perder más o menos uno uno unos dos o tres años de vida amiga pero bueno no importa este servidor álvaro parro por acá tengo un nuevo compañero frank mi nombre es frank coste frank coste por acá él vive de nueva york se vino a carolina del norte está a 45 minutos donde yo estoy en tú estás en concord no no en castonia está en castonia perdón correcto está en castonia cerca donde yo estoy así que bueno con regularidad me va a estar visitando el amigo pero pero presenta roberto campo vino con su familia desde miami y por acá tenemos al amigo michael ahí está bueno desde tennessee así que bueno nada a muy contentos de estar compartiendo con ustedes el día de hoy ellos van a estar interviniendo me van a estar haciendo consultas tenemos ya la transmisión que ustedes pueden ver tenemos el live streaming atrás atrás mío en el televisor así que nada yo quiero agradecerles muchísimo a la presencia a todos ustedes al final fuimos a cerca de 30 personas organizado en tres días absolutamente irreal y bueno nada a nuestra comunidad en nuestra comunidad de patreon nos están escuchando por nuestro disco chat así que bueno si alguien quiere participar de alguna hacer algún comentario bueno pues están a la orden por acá estamos viendo jorge ribera en youtube marcos torres welbert hill saludos de new jersey saludos de charlotte rau de locanda rau está en colombia en este momento no marcos torres dice que también esperaba la caída judith adames feliz cumpleaños por adelantado álvaro gracias muchas gracias lluvias de bendiciones bueno grupo les pido un favor si me quieren dar un regalo de cumpleaños dejen un comentario y está ahí en youtube y denle el botón de like ese es el regalo de cumpleaños que les pido vamos a darle el botón de like todos ahora levante la mano los que le dieron al like bueno en nuestro disco chat tenemos por acá a mary tenemos al amigo naka de adiv tenemos a la amigudera franguerra mary desde chile hazel también ya dier y adier es más tema más tímido pero con dos tragos encima no están tímidos y cuando trago de cuando trago encima ya dierse ya dierse suelta se suelta jose bautista saludos raúl torres rober o campo lo tengo por acá el amigo jerry gol saludos a todos bueno no a luis guanche va en carretera luis guanche va en carretera correcto pablo osorio también bueno genial luego de que termine yo termine la exposición de la información que quiero compartir con ustedes vamos entonces a dar paso a una tanda de análisis técnico y de estructura de mercado ok mucho de que hablar por acá rick saludos para todos bueno miren ya ustedes vieron lo que ocurrió esta semana esta 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 pasada semana este pasado día viernes se dio a conocer el reporte de empleos este reporte de empleos básicamente reflejó que la creación de empleo en los eeuu vino tal cual como se estaba esperando cerca de 310 mil 318 mil nuevos 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 puestos de empleo si alguien me confirma la cifra por favor si no es mucha molestia ahora la inflación de sueldos y salarios y reflejó una pequeña disminución con respecto a lo que se estaba esperando los mercados trataron de darle la vuelta este es un gráfico de cinco días y cinco minutos del s&p fe andrew buscar un gráfico un día y un minuto se abre la sesión de bolsa se retrocede un poco se consigue soporte sobre la 315 mil gracias judera y la inflación de sueldos y salarios vino a 0.2 versus 0.3 si mal no recuerdo ya seguramente me lo van a confirmar por acá bueno se consigue soporte sobre la línea de promedio de cinco días se produce un pequeño rally en el s&p y se falló a cuatro mil 20 puntos en una dos tres cuatro y cinco oportunidades nosotros por cierto tomamos un muy buen trade del viernes vendiendo en corto del s&p con puts medimos muy bien el trade y la pregunta es se desplomaron los mercados básicamente por el reporte de empleos y la respuesta que se puede dar por acá es que la lectura que se hace del reporte a priori no es negativa porque el rubro más importante que teníamos que sopesar dentro del reporte de empleos era la inflación de sueldos y salarios lo que se llama en inglés el average hourly earnings vino mejor de lo esperado lo cual es positivo ahora el hecho de que aquí tengo el reporte me lo está colocando veras muchas gracias el average hourly earnings vino para ver acá está 0.1 32 entonces vino a no no lo veo no lo tengo por acá directamente bueno no pero sería el mes a mes creo que vino 0.2 correcto 0.3 por ciento de incremento versus 0.4 ahora el hecho de que la cantidad de empleos creados haya venido tal cual como se esperaba sigue siendo una luz verde para que la reserva federal siga metiendo empujando el pie en el acelerador a fondo en materia de incrementos de tipos de interés de modo tal que no es una no es una buena noticia miren está mario en español what's up bro how are you thanks body another meeting of our community thanks man appreciate it ok fíjense entonces el reporte fue el reporte fue digamos medio positivo para los mercados pero estamos iniciando el mes de septiembre que es un mes que históricamente es sumamente negativo para los mercados yo quiero mostrarles a ustedes a continuación cierta información que quiero poner a su consideración este vendría siendo el primer gráfico no que es este gráfico este gráfico sería básicamente un imi o una exponencial moving average o una línea de movimiento exponencial de 10 meses ok fíjense ustedes que desde el año 2009 este este imi de 10 meses promedio básicamente el precio del del s&p 500 de los últimos 10 meses ha servido de soporte que lo pueden observar claramente no y que en aquellas oportunidades en las cuales el s&p ha permanecido por debajo de esta línea de promedio de 10 meses línea exponencial quiere decir que digamos le brinda o que digamos que los últimos meses tienen tienen una mayor un mayor peso con respecto a los meses anteriores cada vez que el s&p ha perdido esta esta línea de promedio de movimiento exponencial de 10 meses hemos observado periodos difíciles ok para el s&p entonces en este momento estamos por debajo de esta línea de promedio de movimiento exponencial de 10 meses ok y no se ha podido saltar por arriba desde abril para que los bulls recuperen esta línea y se mantengan por arriba de esta línea estamos hablando de prácticamente 4.250 4.300 puntos esta es una digamos es una señal de alarma que tenemos en este momento sobre los mercados ok es decir que en la medida que los bulls permanezcan o los alcistas permanezcan por una mayor cantidad de tiempo por debajo de este 10 month exponencial moving average o les reitero esta línea de promedio de movimiento exponencial de 10 meses digamos que se pone sobre la mesa la posibilidad de que este ever market se extienda ok no es una buena señal para acá para los bulls este es un gráfico que data desde el año 2005 quiero mostrarles también otro gráfico que digamos es como se dice en inglés quiet telling no sé si la puerta estará encerrada michael capaz no si está encerrado perfecto bueno fíjense bueno miren miren qué ocurre con este gráfico que les acabo de mostrar por acá no este gráfico nos muestra a nosotros básicamente grupo digamos la correlación entre los nuevos highs y los nuevos lows es decir los nuevos precios altos y los nuevos precios bajos dentro de el nasdaq entonces en qué consiste esto fíjense en este momento hemos alcanzado o hasta digamos el rally que observamos después de junio observamos un movimiento de 37 estamos hablando de 37 semanas consecutivas en las cuales el nasdaq observó una mucho mayor proporción de new lows o de nuevos precios bajos con respecto a los precios altos se dan cuenta cuando fue la última vez que nosotros observamos esta correlación año 2008 en el medio de la peor crisis financiera que ha vivido los eeuu al menos en los tiempos modernos se dan cuenta que lo pueden observar 2008 fíjense ustedes la línea azul vendrían siendo los nuevos highs o los nuevos precios altos y que está hacia la parte de arriba digamos no la parte anaranjada del gráfico son los nuevos lows son los nuevos precios bajos que se alcanzaron en el nasdaq en las últimas 37 semanas y fíjense ustedes que no observamos esta correlación desde el año 2008 entonces claro que diría un bull porque aquí podemos poner aquí podemos poner escenarios tanto al alza así como a la así como la baja no un bull diría bueno eso quiere decir que esta corrección fue lo suficientemente profunda como para que ya pasemos la página es un argumento es decir que lo que hemos vivido este año no han sido juegos de carritos vamos a ponerlo de esa manera ahora qué diría un ver qué diría un ver bueno todavía esta correlación podría acentuarse más se dan cuenta fíjense ustedes como la correlación de la cantidad de acciones que retrocedieron para alcanzar nuevos precios bajos durante 37 semanas seguidas fue mucho más grande en el año 2008 eso qué quiere decir este gráfico estaría dejando sobre la mesa debido debido a la c a la severidad de la corrección que hemos observado este año que todavía visitemos nuevamente 3600 puntos es decir aquí quedó un trabajo inconcluso hasta esta área que está aquí abajo ven yo les voy a tomar un sin pintura acá para explicárselo para poder marcar acá no entonces un bajista diría bueno pero miren dónde quedó la correlación acá ven diríamos un bajista un permo ver diría bueno aquí todavía queda espacio a la baja y de paso en el año 2008 no teníamos una guerra en ucrania y de paso en el año 2008 no teníamos la inflación a 8.4 por ciento y de paso en el año 2008 contábamos con la reserva federal porque quién quiere usted que salvó al mercado bursátil en el año 2008 la reserva federal la sefera tuvo que ir a salvar el mercado bursátil en esta oportunidad no hay reserva federal en esta oportunidad tenemos una guerra en ucrania los rusos avisaron el viernes de paso que van a cerrar definitivamente el gasoducto hacia europa eso fue de hecho lo que puso presión a la baja si vamos a volver a colocar en el contexto las malas noticias esto fue lo que terminó de colocarle la digamos el clavo en el ataúd a los bulls el viernes porque habíamos empezado a ver una especie de bull flag ligeramente por arriba de 4000 puntos se dio a conocer que los rusos ya definitivamente van a cerrar este este gasoducto hacia europa y y acto seguido o inmediatamente el s&p 500 se desplomó entonces claro si podemos decir que acá tenemos argumentos para los alcistas de decir bueno esta corrección no ha sido juego de carritos no ha sido nada nada para desestimar acabamos de tener una una seguidilla de 37 semanas seguidas en la cual en las cuales la inmensa mayoría de acciones que se cotizan dentro del nasdaq alcanzaron precios más bajos con respecto a los que estaban subiendo y que no habíamos visto esta correlación desde el 2008 2008 2009 lo cual quiere decir que esta ha sido una corrección muy severa que en cualquier momento podría terminar porque no ok desde un punto de vista estadístico pero un ver diría tenemos guerra en ucrania tenemos una reserva federal que va a incrementar los tipos de interés hasta donde no sabemos hasta hasta donde no hasta hasta donde no sabemos y adicionalmente también tenemos a la reserva federal en un proceso de incremento de tipos interés que no sabemos hasta dónde va a llegar elementos que vale la pena destacar por acá fíjense este otro este otro gráfico grupo miren el que le acabo de poner sí sí en el 2008 verdad caeron muchas muchas acciones estamos viendo ahí la que tiene que la caída fue fuerte la siguiente caída fue mucho más fuerte pero si nos ponemos a analizar el ruso 2000 la mayoría de acciones ya están casi muchas llegando a penny stock donde podrían caer esas acciones y iban a caer por debajo está hablando así como hubo no sea así sí porque donde podríamos llegar digamos si todas estas acciones del ruso la mayoría está sobrevendida muy muy por debajo muy cerca de sus los más bajos donde podrían caer acciones a un dólar centavos y son pocas acciones que en este rally subieron pero no sé que no subieron tantos en la siguiente caída debería de ser más fuerte según ese gráfico debería ser más fuerte donde podrían caer si acciones grandes como apple microsoft todas esas acciones te las tienen ellos si tienen espacio para seguir caendo pero no sé si esa fuerza a llevaría todas las acciones abajo donde podrían caer centavos yo considero que y nosotros hemos hablado de estas puertas adentro dentro dentro de nuestra comunidad las últimas dos joyas de la corona son tesla y apple es decir si nosotros vamos a ir a 3600 puntos si vamos a ver una de repente inclusive que se tomen estoy pensando en inglés que que se rompa el low de lo digamos si el bajo de mediados de junio tiene que caer apple y tiene que caer tesla porque claro ark innovation rav blocks que se yo no se invite o no se workhorse salvo que vaya la quiebra que se yo pero sí pero ya hay acciones que ya sufrieron una corrección mega descomunal y para que nosotros podamos y creo que michael pone un muy buen punto sobre la mesa podamos definitivamente tener una visita de los bajos del del pibote inferior del 16 de junio e inclusive romper ese pibote inferior necesitamos que caigan apple y tesla sí y pero está 30 por ciento más o menos sí es decir comparativamente con respecto tesla y apple apple y tesla ha mostrado la mayor resiliencia tiene que caer apple y tesla y si caen bueno yo no sé quién se va a molestar yo soy un inversor a largo plazo en tesla pero yo sé que hay mucha gente se le fue el se le fue el barco y hay un tema psicológico también dentro de todo esto no porque mucha gente y nosotros lo vimos acá nuestra en nuestra en nuestra comunidad con frank mucha gente vio a tesla 620 dólares y no compró porque querían comprar 500 pero ahora que volvió otra vez a 900 bueno pre split ahora si lo vuelven a ver a 600 posa split probablemente vamos a tener mucha gente comprando porque ya ya vivieron que la sensación de que se le fue el tren y diría bueno me están dando otro chance para montarme en el tren y podrían montar correcto exactamente yo compré a mil y la estaba viendo de los ocho cientos y no compré claro la compré a mil y ahí le dé así que ahí el ahí la corrección ya está hecha por buena parte sí claro totalmente claro y que no van a sobrevivir de paso claro miren acá hay otro que quiero que quiero mostrarles ustedes por acá fíjense este es un gráfico interesante este es un gráfico del nasa que un pase este no es el nasa que nosotros este no es el nasa que nosotros escuchamos a ahí me están escuchando no uno hay audio me parece si no hay audio no se escucha creo sí no no se fue el audio creo y por la modera el micrófono sí como sabe yo no escucho si hay audio grupo se escucha se escucha sí o qué yo no tengo audio acá es raro en youtube sí ok ok es bueno que no genial 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 gracias 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 mati perfecto bueno a ver fíjense ustedes este es un gráfico gracias por acá en disco me están aclarando venía bueno por acá hay un gráfico del nasa que un pase este no es el nasa que nosotros seguimos no este vendría siendo este otro que este vendría siendo el nasa regular no que no tiene la misma importancia en comparación al nasdaq 100 bueno fíjense ustedes grupo presten atención lo que les voy a comentar este ha sido un año extraordinario para el mercado bursátil bueno la inmensa mayoría de las acciones del nasdaq regular tuvieron observaron un rally de un 47 por ciento al alza con respecto al low de junio ok observamos un rally de un 47 por ciento si el s&p 500 y esto es un tema que yo yo lo cuando yo cuando yo conseguí este gráfico les juro que me entusiasmé ya les voy a explicar porque la psicología si nosotros volvemos a visitar los 3600 puntos el bear market que observamos el 16 de junio hasta tanto el s&p falló sobre la línea por medio de 200 días sería el bear market rally más amplio o más grande porcentualmente de la historia y claro yo como participante de los mercados quisiera poder colocar dentro de mi récord personal haber vivido esto es decir que a mí por un tema de tal vez ego porque claro yo 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 estoy yo estoy yo soy un participante activo de los mercados desde más o menos finales del 2017 no y yo me he conseguido con gente que me dice no lo que pasa es que tú sabes en la en la en la burbuja de acá no porque tú sabes en la crisis financiera esto sería para nosotros como los militares cuando van a la guerra y les colocan una un estandarte una o le colocan la estrella tú entiendes a lo que me refiero vengan a lo que me refiero la parte psicológica decir mira sabes que tú viviste el 2008 viviste la crisis financiera yo viví el bear market rally más importante nivel porcentual de la historia así que ahí tiene la puerta hablamos más tarde es decir esto sería una como les digo una estrella de reconocimiento de lo que se ha hecho y yo y yo siempre hago yo hago una digamos hago y les hago el comentario esto con ustedes a este comentario ustedes con regularidad que el proceso de digamos de crash de los mercados como hemos observado este año ha sido brutal ha sido demoledor y que todas las personas que están iniciándose en este negocio que están empezando en este negocio están están teniendo dentro de sí pese a que tengan pérdidas no realizadas etcétera están teniendo frente a sí una oportunidad única para aprender porque un bear market saca lo mejor de nosotros nos obliga a estudiar más nos obliga a ser más disciplinados nos obliga a colocar sobre la mesa un menor un mejor manejo del riesgo nadie aprende cuando los mercados lo que hacen es subir y subir y subir y subir esto lo hemos hablado ya por acá hay muchísimas oportunidades no así que atención con este gráfico ok porque nos demuestra que un 47 por ciento o que la inmensa mayoría de las acciones del nasdaq en pases sube un 47 por ciento desde el low de junio el pivot inferior de junio y si volvemos a visitar 3.600 puntos estamos hablando del bear market más importante desde un punto de vista porcentual de la historia no es poca cosa miren voy a pasar por acá en otro gráfico si alguien tiene alguna consulta por supuesto que estoy por acá a la orden y para las personas que están en youtube que no que no participan activamente nuestros live etcétera no forman parte de nuestra comunidad nosotros uno de los factores digamos de los factores mecánicos de los mercados que observamos con mayor que monitoreamos día a día con mayor importancia es el dólar de los estados unidos todo el tiempo cierto no muchachos nosotros estamos viendo el dixi todo el día sabemos que el dixi el dólar de los estados unidos está inversamente correlacionado con respecto al mercado bursátil es así lo que es mecánica de los mercados ok bueno fíjense ustedes este gráfico se los quería mostrar para mostrarles la incidencia irrefutable que el dólar de los estados unidos tiene sobre el mercado bursátil voy a buscar por acá mi snipping tool voy a tomar un snipping tool y vamos a ver qué está pasando por acá este es un gráfico del año 2016 miren qué ha ocurrido acá ok dixi dólar de los estados unidos miren en el año o cerca o digamos hacia postrimerías 2016 2016 2017 el dólar de los estados unidos todo llega un tope y empieza a retroceder hasta el 2018 que este es un día que yo no me puedo olvidar este día cuando lleno un pavo nos madrugó con un incremento de tipos de interés que nadie estaba esperando entonces miren ustedes como cuando el mercado bursátil mi perdón mientras el dólar de los estados unidos retrocede el mercado bursátil balanza y cualquier persona diría bueno álvaro pero qué tiene que ver una cosa con la otra si el dólar es la moneda de el curso legal de los estados unidos el dólar es manejado por quien crea el dólar quien crea el dólar la reserva federal el banco central del mundo cuando la reserva federal establece una política monetaria restrictiva eso inmediatamente disminuye el suministro de dólares del mundo porque quien imprime los dólares del mundo es la reserva federal el m2 el money supply y cuando la reserva federal entra en una fase de política restrictiva desde un punto de vista monetario por lo general en el 99% de los casos viene acompañada esa política restrictiva viene acompañada de incrementos de tipos de interés que es el peor enemigo del mercado bursátil obviamente el peor enemigo del mercado bursátil porque esta es una economía la economía norteamericana es una compañía que está basada en el crédito se restringe el crédito inmediatamente se restringen las ganancias de las compañías y eso genera un proceso de compresión de múltiplos el costo de las acciones en el mercado bursátil disminuye porque disminuyen las ganancias de las compañías así que fíjense ustedes que ocurre por acá crash del kobe 19 miren ustedes para que vean también la 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 correlación inversa no miren ustedes en el año 2020 teníamos al mercado bursátil en un high poco antes de la del crash el kobe 19 ocurre el crash el kobe 10 del kobe 19 y viene la reserva federal con la bazuca de cocaína bueno pero algo que bazuca de cocaína así con la cocaína que le dan al mercado bursátil de los eeuu el mercado bursátil de los eeuu es un adicto a la cocaína cuál es la cocaína del mercado bursátil de los eeuu la política monetaria de la reserva federal tipos de interés bajos y hay una fase todavía más acelerada será cuando le dan le dan cocaína con éctasis con y no sé con crack que es cuando la reserva federal proporciona una una liquidez digamos por encima de la regular desde un punto de vista monetario por supuesto no entonces bien vino la locura del año 2020 a básicamente y febrero del año 2022 y miren ustedes este es un gráfico que detalla grupo algo interesante no miren ustedes hay gente que considera y este es un debate que aquí podemos dar que el s&p 500 bueno de hecho fue el caso a nivel a nivel técnico no pero este crash que nosotros estamos observando en este momento no podemos decir que se inició en diciembre del año pasado este crash inicia realmente cuando empezaron a caer los primeros elementos especulativos del mercado febrero del año 2021 cuando empezaron a caer los spas special purpose acquisition companies o compañías especial con el propósito de adquisición cuando empezó empezado a caer ark innovation que es un que es un etf empezaron a caer los niños ahí fue cuando empezó eso fue la primera campanada y lo claro y últimamente y digamos al último índice que obviamente lo iban a llamar a la cita con precio más bajo fue al s&p 500 que es la joya de la corona por supuesto es el plus del non del non plus ultra pero este crash se puede explicar muy fácilmente si vemos al dixie los mercados ya o el dólar de los eeuu se empezó a recuperar a mediados del 2021 eso que quería decir ya los mercados estaban percibiendo que la fed iba a apretar las tuercas en materia en materia monetaria y que por supuesto esto iba a complicarle la existencia a los activos especulativos como los special purpose acquisition companies como los workers ustedes me entienden no entonces ustedes claramente pueden ver por acá y si ustedes son participantes bueno no lo digo para nuestra comunidad de patreon porque nosotros acá conocemos muy bien los elementos mecánicos los mercados pero si alguno de ustedes no pertenece a nuestra comunidad y está tomando tres con regularidad ustedes tienen que monitorear al dixie esto es a b c en el mercado bursátil dólar de los eeuu si ustedes están tomando trades están comprando acciones ustedes siguen algún youtuber tienen alguna persona que los asesor en materia del mercado bursátil y no les habrá no les han hablado el dixie no pierdan más su tiempo porque están hablando con personas que no saben lo que de lo que están hablando dólar de los eeuu totalmente inversamente correlacionado con respecto al mercado bursátil quería poner por acá este gráfico a su consideración si hay alguna consulta me avisan por ahí estoy pendiente de los mensajes en discos bueno vamos a seguir por acá miren ustedes acá siguen siguen los gráficos que tengo mucha información miren yo les voy a hacer una consulta este es un gráfico del s&p 500 y tenemos un gráfico de las monedas de los de los mercados emergentes bueno y que que monedas de mercados emergentes peso argentino tenemos también por ahí el real brasilero tenemos por ahí y bueno no vamos a hablar del bolívar venezolano porque son de son y existe el peso colombiano a monedas de mercados emergentes ok lo que ustedes quieran asiáticas etcétera africanas y quién miren ustedes esto qué interesante este gráfico no fíjense a ver miren este gráfico que interesante el s&p 500 está inversamente correlacionado acá lo pueden ver ok o está perdón el s&p 500 fíjense ustedes a ver está correlacionado con respecto a las monedas de los de los mercados emergentes emerging market currencies ustedes pueden observar como básicamente llevan la misma cadencia ven ven ustedes dirán bueno y por qué tiene que ver el s&p 500 con el peso colombiano con el real brasilero con el sol peruano con el peso argentino que esa es otra que está ya por morir ya dentro de poquito como el bolívar la vamos a la vamos a la vamos a enterrar vivo el peso argentino qué tiene que ver es qué tiene que ver una cosa el s&p 500 esto esto no es otra cosa más que una coincidencia mecánica porque las monedas mundiales todas bueno hecho el yen llegó hace poquito a un low de los últimos llegó un low de los últimos 20 años con respecto al dólar sigue llegando gente por acá bueno eduardo muñoz dice pero te tengo una pregunta cómo es posible que después de un weekend de fiesta tú tengas todo esto preparado bueno bueno y todavía falta tengo material miren fíjense ustedes cómo se explica esto sencillo sencillo miren por cómo se explica esto el dixi las monedas del mundo sufren se vienen a la baja cuando este señor el dólar de los eeuu va al alza ahí está la cor la correlación es decir que cuando nosotros vemos un proceso en el cual las monedas de los mercados emergentes están bajo presión eso quiere decir que tenemos una fortaleza del dólar de los eeuu y eso se traduce en presión a la baja con respecto al mercado bursátil debido a que tenemos la digamos tenemos una percepción de los mercados de que la reserva federal va a ser extremadamente severa en materia monetaria ahí lo tienen clarísimo se dan cuenta es decir que inclusive las monedas de los mercados emergentes podrían ser un proxy para nosotros como participantes de los mercados de si los mercados van a ir al alza o van a ir a la baja ok se dan cuenta sí bueno entonces la correlación queda muy clara y para las personas que están siguiendo el mercado bursátil con regularidad tienen que y esto esto lo vengo comentando yo en todos nuestros vídeos dixi dólar de los eeuu dólar de los eeuu dólar de los eeuu dólar de los eeuu yo les anticipé a ustedes antes de junio les dije un elemento que puede poner presión a la alza o puede aliviar a los mercados en términos generales es el dólar y el retorno al bono de saño esto lo hemos hablado lo hemos hablado por acá con regularidad no así que miren ustedes qué les parece ya ustedes saben cuando las monedas de los mercados emergentes retroceden ustedes saben que vamos a tener muy probablemente una correlación con respecto al mercado bursátil de los eeuu surprise surprise sigo no esto todavía esto acá acá yo creo que vamos a estar hasta las 7 de la noche no hemos ni empezado todavía miren otro otro aquí quiero someter lo siguiente vamos a darle un poquito los bulls material técnico material técnico esto es un gráfico de el dow jones industrial average fíjense en el caso del dow jones que es un índice que nosotros no seguimos con regularidad no tiene mayor importancia únicamente 30 acciones están dentro del dow jones no es nada del otro mundo pero bueno presten atención acá el dado por supuesto tiene acciones que están dentro del s&p 500 apple está dentro del está dentro del dow jones tenemos también apoyo y etcétera que están dentro del s&p 500 ok bueno hay un elemento alcista que nosotros podríamos digamos citar en términos de que el mercado bursátil esto que voy a comentar acá le va a caer muy bien a un gentío no aquí le estoy lanzando una flor a los bulls bueno fíjense ustedes hay una posibilidad histórica de que el proceso de corrección que estamos observando en este momento que lo pueden observar crash esto es un caso de este año que corrección esto es un crash bueno fíjense ustedes acá tenemos marzo del 2020 acá lo pueden observar no tuvimos el crash el kobe 19 tuvimos un año de bull market lo ven ahí one year of bull market el esta esta figura técnica que estamos observando en este momento ya la hemos observado pero álvaro se volvió loco será que ya está tomando yo nada más veo ahí ya nada más veo el crash ahí calma quédense tranquilo todavía no me tomamos la primera cerveza en un ratito voy para allá bueno podemos decidir por supuesto que seguimos en un bull market porque digamos la tendencia al alza de hace 100 años no ha sido rota la baja por completo no para que tal para que tal escenario ocurra el s&p 500 tendría que romper a la baja cerca de 3.200 puntos no es el caso ahora no sabemos si va a pasar bueno fíjense ustedes un año de bull market dos años de consolidación con un proceso correctivo importante que es lo que estamos viendo en este momento y ahora la pregunta es para dónde va ahora esto será que vamos al alza aquí lo pueden ver tercer año el bull market quien responde a esta pregunta esta respuesta esta pregunta la podría responder este otro gráfico miren ustedes esto nuevamente aquí voy a tener que mover un poquito mi imagen para que puedan observar ustedes bien acá este gráfico si no quiero que se lo pierdan miren ustedes bueno ahí voy un poquito la imagen no se preocupen ya lo voy a restituir miren este este gráfico del dow jones no ok miren ustedes acá hacer el snipping tool primer gráfico ustedes me dirán si esto ustedes que consigan alguna similitud entre este gráfico y el que les acabo de mostrar miren ustedes acá 1921 1924 se toca a fondo en un crash acá lo ven un año de bull market dos años de consolidación y boom un año de bull market de recuperación el centro en una situación de sobreventa importante etcétera tenemos dos años de bull market de conciela de con de consolidación les advierto con volatilidad lo pueden observar no ven la volatilidad no no vayan a creer que fue un proceso fue un bull flag perfecto todo bien no no estamos consolidando no no acá tuvimos caídas tuvimos procesos de retroceso importante compresión de múltiplos boom salto al alza 2003 2005 dow jones industrial average caemos crash año de bull market de recuperación porque veníamos de un proceso de corrección importante dos años de un bull market con una corrección miren ustedes la volatilidad la ven no y luego boom play me to the moon let me sin across stars 2009 2011 miren ustedes lo mismo tenemos una caída importante se toca a fondo tenemos un año de bull market importante de recuperación en base a una condición de sobreventa importante luego tenemos dos años de consolidación con volatilidad y luego boom a la alza y miren el presente la cola la digamos la similitud es indiscutible miren ustedes salimos de un crash con un rally muy importante tenemos dos años de consolidación con volatilidad ok aquí lo pueden ver con proceso de compresión de múltiplos y ahora la gran pregunta es esta vamos a hacer así o vamos a hacer así a mí la evidencia histórica y yo no quiero ofender aquí a ningún bajista obviamente me dice que vamos a hacer así muy probablemente claro si no pero hemos pero hemos roto el soporte anteriormente michael mira el soporte se ha roto míralo 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 el soporte se ha roto vez no ha sido un bull flag digamos impecable no en el 32 35 podemos decir que el soporte se mantuvo pero luego en las otras oportunidades rompimos soporte o sea que acá o sea la similitud está allí no tendría que repetirse es decir tenemos una dos tres cuatro cinco seis antecedentes previos muy similares a nivel técnico podría ser esta la oportunidad en la cual se revierte este patrón podría ser y por qué no por supuesto que podría podría ser este el escenario que nos vendría a continuación a ver venga por acá mirelita y saluden saluden ya va qué pasa que está llegando gente a ver para que ustedes quieran somos nada más los una perdón ya va ya va ya va déjeme sacar la cámara no tengo la cámara ahí va tenemos más personas de la de nuestra comunidad saluda mirelita apnea no te están viendo no tiene que pasar para acá hay ya está también de abner bueno 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 genial genial bueno michael me traes un cafecito porfa gracias bueno mariela viene de miami abner viene de acá de carolina viene de carolina del sur el balixón perdón al balixón así que tenemos por acá y todavía hay gente por acá dando vuelta no hemos adueñado por acá de la casa así que bueno nada muchas gracias a ambos por haber venido no y vamos a seguir entonces aquí entrando en materia van a van a ver a gente entrar y salir acá bueno fíjense ustedes este que este detalle no en este momento estamos en una estamos en una en un período de elección acá en los eeuu no saben que él el término digamos la el período presidencial en los eeuu consta de cuatro años entonces que tengo hasta robert bueno ok perfecto genial muchos saludos antonio hasta ahí bienvenidos a nuestra live streaming eduardo bueno por allí estoy viendo el chat de youtube y estoy viendo y estoy viendo por acá nuestro disco ok bueno genial fíjense este ustedes saben que este año en noviembre tenemos elección acá en los eeuu se va a reelegir el congreso no bueno este es un gráfico muy interesante porque por acá podemos observar la data de el ciclo de cuatro años de elecciones dentro del s&p 500 ok pero es decir colocando el posible outcome el poder decir el posible resultado que podría venir considerando la data estadística con la cual contamos en este momento hasta enero del año 2024 piensa usted es este gráfico aquí les voy a poner les voy a dar una buena noticia también a los bulls miren ustedes si el s&p 500 lo que ustedes están viendo en rojo porque este color rojo que está por acá vendría siendo el performance actual del s&p lo están viendo verdad se ve clarito no gráfico se apresa claramente la línea azul ok o la data azul vendría siendo el comportamiento promedio del s&p en los primeros dos años de ciclo presidencial ok ahí lo pueden ver el four year cycle de acá lo ven acá está y el color rojo quiero explicar bien este gráfico vendría siendo el s&p en la actualidad si el s&p 500 tiene el mismo performance que ha tenido a lo largo de los últimos 70 años tras haberse finalizado un segundo año electoral en los eeuu miren ustedes hasta dónde podemos subir miren ustedes esto esto se va esto se va a disparar este gráfico está dejando suponer que a partir de la elección presidencial va a venir frank sinatra y taylor swift a cantar shake it off y a cantar fly me to the moon acá lo pueden observar les reitero la línea azul es el comportamiento promedio del s&p en los últimos 70 años en periodo en un periodo en un primer periodo presidencial de cuatro años tenemos elecciones en noviembre el rojo es el s&p en la actualidad es decir que si este patrón se llega a repetir esta corrección que estamos viendo podría tener sus días contados tal vez cuando pase el mes de septiembre que es un mes históricamente negativo para los mercados obviamente no así que por acá tenemos seguimos seguimos observando información de importancia para los bulls como lo pueden ver por acá no pero esta toda la información que les tengo el día de no vayan buscando café acá todavía queda miren yo acá en nuestra comunidad me he dado a la tarea de he tratado de desmitificar muchas leyendas urbanas que hay por ahí una de las leyendas urbanas que yo he tratado de desmitificar y por la que ha sufrido la mayor cantidad de gente acá es la falsa creencia de que cuando una acción baja de precio debemos disminuir nuestro precio promedio totalmente falso mentira mucha gente ha perdido dinero con eso eso no se hace no se disminuyen precios por medios de tendencias a la baja todas las personas que han llegado a nuestra comunidad de patron lo saben ya perdieron dinero ya cometieron el error eso no se puede hacer no se disminuyen precios por medios de tendencias a la baja el que diga eso en youtube y donde lo diga está equivocado no la acción bajó de precio como yo soy inteligente o voy a comprar más acciones para disminuir mi precio promedio no sirve no funciona es una leyenda urbana nada no existe no lo hagan van a perder mucho dinero y van a pasar mucho trabajo acá en nuestra comunidad muchas personas aprendieron de sus errores y no lo van a hacer más eso fue lo primero que la primera tarea que yo me quise que yo me puse a mí mismo cuando inicié nuestro canal de youtube y cuando inicié nuestra comunidad otra tarea que yo he tratado de desmitificar por acá es la mentira del oro el oro es una mentira total no es un heads en contra de la inflación no es una buena inversión y el oro muy probablemente ya dio lo que iba a ser miren ustedes esto esto es lo que nosotros en inglés llamamos un shit show no lo voy a traducir al español miren esto las acciones mineras de oro contra el s&p 500 ni hablar de las acciones que minan plata contra el s&p 500 new old time low nuevo precio histórico más bajo dónde está la protección en contra de la inflación del oro dónde está la protección en contra de la inflación con las acciones que minan este tipo de metales preciosos mentira todo mentira no existe manténganse lo más alejado que puedan del oro háganse un favor no sirve no sirve ahí está dónde está el jecho en contra de la inflación no funciona esto no funciona por aquí no olvides de ver a saludos porque no funciona algo lo bajar el precio por medio de una acción porque lo que hace es incrementar tu exposición a un trade perdedor incrementa tu exposición y cuando una acción está en una tendencia a la baja lo más seguro es que siga retrocediendo eso no se hace no olviden eso no se hace no se hace no disminuye en precios por medio en una tendencia a la baja eso no se hace cuando si tú tienes una posición en una acción y la acción rompe una tendencia al alza o entra en una tendencia a la baja mayor no puedes disminuir tu precio promedio tienes que esperar que esa acción revierta la tendencia a la baja para poder añadir más acciones a esa posición es una estrategia totalmente perdedora que nosotros acá en nuestra comunidad de petro conocemos conocemos bien no bueno a ver seguimos por acá que tenemos tengo todavía más información que presentarles miren en este momento tenemos una tenemos una inversión de la curva de retornos en los de los eeuu impresionantes ustedes saben que una cosa son los bonos y otra cosa son los retornos a los bonos bueno por acá ustedes pueden observar el retorno de bondel el retorno del bono del tesoro a dos años cinco años diez años y treinta años miren ustedes esta locura voy a buscar por acá el snipping tool y esto por supuesto sigue siendo un factor de preocupación que podría estar llamando a precios más bajos porque porque no todas las recesiones han sido creadas de la misma manera la recesión del año 2008 2009 no fue igual a la que estamos teniendo bueno a la que podríamos estar teniendo ahora o podría empezar está el debate si estamos en una recesión o no estamos en una recesión la recesión tuvimos una recesión en el 2020 por el crash el kobe 19 también obviamente no pero no todas las recesiones son creadas iguales ahora lo preocupante es que en este momento tenemos cada vez más elementos sobre la mesa para estar preocupados y la curva de retornos no hace otra cosa más que seguir invirtiéndose miren ustedes este es el retorno del bono del tesoro a dos años los eeuu en este momento tiene un retorno de 3.42 miren ustedes el retorno de el bono a 30 años de los eeuu 3.22 esto que quiere decir que tenemos una demanda mega recontra hiper archi exponencial de bonos de larga duración ante los temores en relación a una recesión los eeuu los bonos y los retornos están inversamente correlacionados se encuentran en la medida que tengo una mayor demanda por un bono el retorno retrocede porque no hay necesidad de que el bono tenga un retorno elevado para poder ser atractivo digamos no así que en este momento es una locura una persona que está comprando un bono a 30 años está comprometiéndose con un retorno inferior al que compra un bono de dos años imagínense ustedes absolutamente absolutamente increíble se dan cuenta y esto es por supuesto es un factor de preocupación tenemos una mega recontra hiper archi gracias gracias michael cafecito por acá tenemos una mega recontra inversión de la curva de retornos que sigue siendo preocupante y no sólo eso ustedes también tienen que tener en consideración y yo se los mostré a ustedes no hace mucho en un se los mostré no hace mucho en un vídeo que el fondo de el mes de junio lo dictó básicamente el retorno de los bonos el retorno del bono a dos años tocó un tope temporal empezó a retroceder y eso inmediatamente hizo que los índices explotaran al alza así que esto claramente sigue siendo un factor de preocupación y podría estar el mercado de bonos indicando sugiriendo que vamos a ver precio más bajo por supuesto no sigue siendo un factor que no podemos perder de vista vamos a ver qué más tenemos por acá a ver tengo otros gráficos ok por acá a ver alguna pregunta por acá que es el nifty no lo busquen por google grupo en youtube tampoco será que todos los mercados bursátiles del mundo están pasando la están pasando mal pregunto no lo busquen por youtube ninguno sabe ya está no pasa nada están aprendiendo lo están aprendiendo algo nuevo grupo que es el nifty bueno para la idea es que aprenden algo nuevo no y que y porque el nifty anda volando que es esto y esta es una comparada imagínense ahí están trayendo no no hace falta comida no no está bien bueno que es el nifty a ver el nifty no gracias el nifty es el mercado bursátil de la india y porque el mercado bursátil de la india de la india anda volando grupo que es raro porque tenemos el mercado los mercados globales en crisis obviamente europa acá eeuu que está pasando con el mercado bursátil de la india este es un mercado que está ampliamente digamos a digamos un mercado que tiene una participación mayoritaria de compañías de puertos energía y carbón este mercado bursátil de la india podría estar enviando una señal muy pero muy preocupante cuál es la señal preocupante que podríamos nosotros estar en presencia y ahora voy a concatenar esto con voy a concatenar esto con warren buffett stay tuned no se vayan podríamos estar en presencia de un nuevo super ciclo de comadris que de ser el caso podrían estar enviando un mensaje de que el tema de las materias primas no se ha no se ha solventado y que por consiguiente el tema de la inflación podría empeorar lo cual sí podría poner en riesgo el bull market secular en el cual hemos estado desde hace muchos pero muchos años fíjense ustedes qué casualidad que un mercado que está tremendamente invertido en compañías de carbón energía etcétera puertos etcétera esté a punto de llegar a un a un nuevo precio histórico más alto este es un tema que no podemos perder de vista el nifty 30 50 perdón mercado bursátil de la india ahora voy a seguir por acá con otras ideas que tengo tengo otros gráficos que mostrarles por acá no a ver nifty este vendría siendo exo lee del etf de la energía nosotros acá hemos tomado trades cantidad de veces no con colapses etcétera el estamos en una situación con exo lee en el cual estamos 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 haciendo un test de jais del año 2007 acá no sabemos si el petróleo va a seguir subiendo las energías van a seguir subiendo tuvimos esta fin de semana la noticia de rusia van a cerrar ya definitivamente el gasoducto con con europa pareciera que el tema de la energía de hecho el único sector que subió el pasado el sector de la energía entonces estamos en este momento ante la duda de qué va a pasar con la energía tenemos a una persona que sabemos que sabe lo que hace como warren buffett comprando a diestra y siniestra de oxígeno al petróleo tengo noticias de oxígeno al petróleo tengo noticias de oxígeno al petróleo tengo noticias de oxígeno miren por supuesto que como les acabo de comentar si exo lee si el sector de energía sigue subiendo muy malas noticias para el mercado bursátil eso quiere decir que el petróleo sigue subiendo que la inflación no está mejorando y que vienen días van a seguir vamos a seguir observando días difíciles para el mercado bursátil bueno ahora tengo por acá fíjense ustedes acá tengo también otro detalle este vendría este vendría siendo de xop xop no ha llegado a sus niveles más altos del año 2014 este vendría siendo un etf de exploración de petróleo y de gas xop tendría espacio de casi 160 dólares a casi 340 dólares porque warren buffett anda comprando oxígeno al petróleo y ya les tengo noticias ya va no se va a mover de ahí lo que ya le tengo ya les tengo noticias ok será que el señor buffett está esperando un nuevo superciclo ya estamos en el nuevo superciclo podríamos decir que podríamos decir que buffett está esperando una continuación aún más pronunciada la alza de este nuevo superciclo de las materias primas este es un tema que tenemos que al cual no al cual no podemos perder de vista porque en este momento tenemos al sector de la energía inversamente correlacionado con el s&p 500 obviamente y también hay otro detalle no puede haber un mega crash en los eeuu esto también hay que ponerlo en contexto no no puede haber un mega crash jamás lo va a ver nunca lo va a ver ustedes pueden notar o sea a mí me dicen que si yo pueda ir que si yo puedo ir a un casino apostar que nunca haber un crash con altos precios del petróleo mega crash 50 60 por ciento usted me dice dónde es el casino yo voy les apuesto no puede haber el petróleo es una muestra de la demanda agregada mundial porque yo este día estuve viendo vi un vídeo en youtube muchacho no sabía lo que estaba diciendo no pasa nada porque que viene un crash dijo que el s&p iba a caer bueno pero no habló muy del s&p dijo que el mercado ya todavía faltaba caer un 50 por ciento y no mencionaba el petróleo es un disparate es un disparate total esto es una muestra de la agregada de esta es una muestra de la agregada demanda mundial de bienes y servicios así que mucha atención con xop muchachos atención porque acá tenemos un gap hasta casi 340 dólares y miren ustedes bueno acá podemos hablar que tenemos un triple tap tenemos un tope tripe aquí podríamos fallar pero atención porque tenemos un proceso de consolidación ok que pueden observarlo por acá dentro de un canal horizontal se rompe soporte volvemos a subir y se reingresa un canal horizontal si exop rompe esta resistencia tenemos espacio hasta por lo menos 240 casi 370 dólares gracias michael el café está perfecto gracias genial ok sigo por acá a ver tengo por acá miren ustedes oxy bien al petróleo ahora se va a poner esto interesante fíjense ustedes saben que warren buffett en este momento es propietario de 272 millones de acciones de oxígeno al petróleo se dice rápido no tiene una propiedad de la compañía de un 29 por ciento ahora bien hay un detalle warren buffett posee warrens w a w r a n t s que vencen en el caso de occidental petróleo en el año dos mil veintiocho eso que quiere decir les voy a explicar por acá lo que es un warrens esto se pone esto se pone esto se pone interesante entonces ahora volvemos aquí vamos a buscar aquí el paint bueno fíjense ustedes un warrens es una especie de opción vamos a ver se escribe así grupo no esto es basic warrens esto es básicamente una emisión de deuda una compañía emite un warrens para recaudar capital esto se hace para recaudar capital entonces en qué ocurre en qué consiste esto recaudar capital acá en qué consiste esto que yo como compañía emite un instrumento legal que te vendo a ti a cualquiera de ustedes y a mí me permite comprar acciones de la compañía a un precio específico en el futuro resulta que buffett esto es más sospechoso que un policía haciendo cola tiene warrens de oxy que vencen en el dos mil veintiocho será que warren buffett está esperando que este superciclo de las materias primas de caiga con warrens de oxy en el petróleo que vencen en el dos mil veintiocho imagínense esta apuesta esta apuesta de esta apuesta de buffett en en relación a oxy en el petróleo es una y de paso que yo creo que quiere comprar el 100 por ciento de la compañía claramente para mí quiere comprar el 100 por ciento de la compañía buffett está apostando a que este superciclo de las materias primas va a seguir claramente buffett está pensando en el petróleo a 140 150 dólares y manteniéndose a niveles muy elevados y esta es su protección ante ante esa situación que no generaría un mega crash un 50 por ciento en el mercado bursátil pero que permitiría que este ver market que estamos observando se extienda por mucho tiempo mucho tiempo así que atención con esto porque se habla del tema de buffett resulta que yo no sabía me enteré este pasado día viernes que se podrán imaginar la fuente de que buffett tiene warrants de oxy que vencen en el dos mil veintiocho tremendo absolutamente tremendo así que no pierdan de vista a buffett porque pareciera que la diversión va a continuar en materia de de materias primas miren fíjense ustedes estábamos hablando ahorita estábamos hablando en relación a a el tema de del digamos de la de la experticia que muchas personas sobre todo que están nuevas en este negocio han podido han podido adquirir a lo largo de este año que ha sido difícil obviamente no por igual nuestro disco se está pero explotando no bueno ha sido un año muy difícil obviamente ustedes saben que yo soy un inversor a largo plazo no ha sido un año fácil nadie va a discutir eso ahora bien desde un punto de vista de los grandes fondos de inversión se estima que debe haber un balance entre el mercado de bonos y el mercado bursátil ese balance se suele reflejar con un 60 por ciento de exposición al mercado bursátil y un 40 por ciento de exposición al mercado de bonos este año ha sido un año muy particular y se los he comentado ustedes porque el mercado bursátil ha sido asesinado junto con el mercado de bonos ok que han estado históricamente inversamente correlacionados bueno para cualquier persona estamos hablando de como yo les he dicho ustedes los grandes yo no invierto en bonos obviamente no estamos hablando de grandes fondos de inversión fondos soberanos etcétera miren ustedes este detalle fíjense usted en este detalle este para cualquier fondo de inversión pues no vamos a hablar de luis gómez de álvaro de michael etcétera para cualquier fondo de inversión persona o una persona con capital importante que haya mantenido esta estrategia que es la estrategia digamos académica 60 por ciento de exposición al mercado bursátil 40 por ciento de exposición al mercado de bonos este ha sido el peor año de la historia del mercado bursátil este 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 proceso de corrección que hemos visto o de este proceso de corrección no se ha salvado nadie aquí vieron disminuir su riqueza los más ricos los menos ricos los de robin hood lo que están en cd amerito y lo que están en itra y lo que están en lo que ustedes quieran lo que ustedes quieran miren ustedes ha sido la el peor performance year to date o del inicio de año a la fecha para cualquier portafolio que esté distribuido entre bonos y el mercado bursátil acá lo pueden observar miren ustedes tremendo lo que ha ocurrido este año en el mercado nada nada este año este año fue sálvese quien pueda no hubo refugio sálvese quien pueda no hubo refugio este año y la como se dice en inglés de proof is in the pudding la la prueba está sobre la mesa y lo pueden observar absolutamente impresionante el año que hemos tenido en niveles en términos de retorno ok salvo por el sector de la energía alguien yo se lo comentaba a ustedes hablo por alguien que esté 100% invertido en la energía ha sido un año absolutamente brutal pero que por supuesto es una oportunidad para aprender y para formarse en este negocio porque nadie aprende cuando los mercados van subiendo todo el tiempo obviamente no así que bueno nada yo quería comentar lo siguiente quería cerrar esta parte de lo que está ocurriendo en los mercados volviendo al s&p 500 porque observamos mucha presión a la baja el día de ayer quedó el pasado día viernes quedó sobre la mesa un una incógnita que fue el hecho de que los bulls defendieron los 3900 puntos a capa y espada 3900 puntos actuaron como soporte este pasado día jueves pero la figura técnica para el s&p luce demasiado mal tenemos una línea promedio de 5 días en una posición de declive estamos por debajo de la 180 smi tenemos a la línea promedio de 100 días en una posición de declive 50 de su media en posición de declive dos líneas promedio 210 posición de declive lo único que medio podemos nosotros reflejar por acá como semi positivo para los bulls es que estamos un poco sobre vendidos pero miren ustedes como ya el s&p visitó este pasado día jueves el rsi a 15 puntos en el gráfico de cuatro horas esto luce muy muy pero muy muy mal y a un lado a ello estamos empezando el peor mes del año para los mercados así que nosotros tomamos un buen trade con los putz el espigua y el viernes yo por fortuna cerré los lips del triple q que había comprado pero claramente la situación no luce nada bien para los bulls así que la consigna es tener paciencia tener cash a la mano y tener cuidado por supuesto y también entender les he puesto muchos ejemplos por acá muchísimos ejemplos a nivel a nivel técnico que todo pareciera indicar que tras pasar septiembre y sobre todo considerando que estamos en el segundo baño de un del primer del ciclo presidencial todo pareciera indicar que es posible que tengamos un final de año mejor en comparación al que al que tuvimos hasta ahora porque hasta ahora por supuesto el s&p está está year to date cuánto la baja vamos a revisar por acá el s&p está la baja y casi estamos en territorio de bear market 19% la baja así que obviamente ha sido no ha sido un año fácil para nosotros ha sido un muy buen año de trading porque bueno yo yo le he comentado ustedes saben yo este mes pasado para las personas que no pertenecen a nuestra comunidad yo este este mes pasado terminé mi mejor año mi mejor mes en la historia en mi historia trader 17 mil dólares de ganancias ustedes todos han obtenido muy buenas ganancias pero por supuesto tenemos que seguir siendo tenemos que seguir siendo sumamente cuidadosos no cautelosos exactamente así que bueno no sé si ustedes quieren que pasemos a analizar la estructura técnica o de mercado de algunas acciones yo quería que algunos ustedes pasarán un momentico los que tenemos por acá para que se presenten y comenten digamos a su experiencia en el mercado cuánto tiempo tiene que piensan vamos a seguir retrocediendo qué va a pasar en septiembre para no hacer esto un monólogo nada más no así que vamos a empezar como vamos a empezar con el más tímido vamos a con michael 20 michael a la vez que te salen muchachos 20 20 o quédate y quédate y te pasa el micrófono creo que por ahí puedes hablar todavía se va a la primera bueno no sé qué tal saludos a todos bueno no este mercado más bien para nosotros los traders ha sido bien beneficioso porque hemos aprovechado la volatilidad estos últimos días que ha estado como subiendo y todo eso hemos sido un poquito cauteloso y es lo mejor que hemos hecho ahorita ya en este momento nosotros estamos esperando un rebote un rebote porque ya estamos en un área de sobreventa entonces debemos de seguir analizando bien los trades que queremos tomar porque ahorita esta semana pienso que puede hacer un poco lateral subir un poco relajar un poco de la rsa hay porque la próxima semana si vienen el reporte cpi y es algo muy importante que hay que tomar en cuenta de eso se va a basar la fed la siguiente semana que es donde va a ser la reunión y vamos van a hablar de los intereses entonces tenemos que ser cautelosos pues nosotros al menos en la comunidad tenemos una buena guía y sabemos para dónde tenemos que seguir agarrar que tomar que no tomar que ver es una pregunta difícil porque no se sabe no se sabe yo pienso viendo la información que estuvimos hoy si hay mucho para los dos lados hay para los dos lados podemos llegar y topar los bajos hacer un doble fondo y saltar al alza pero también va a depender de cómo cómo tome el mercado la forma de cable power el 21 exactamente de eso va a depender mucho porque ahorita la última vez que salió salió agresivo si de todo el mundo que lo escuchó se notó y se sintió el tono que le estaba hablando que esto no estaba fácil entonces nos espera este mes va a ser crucial para mí vamos a ver mi nombre es frank ya tengo un año en la comunidad bueno para mí los mercados para mí el otro año no fue muy fácil pero este año estamos ya 100% con con la guía de álvaro ya que el otro año anterior tenía otro otro guía más agresivo como quien dice pero como a lo demás como más parcial más cuida siempre te influye de que cuide tu portafolio entonces ya este año voy un poco más suave más tranquilo más adelante ya que el otro año fue un año tremendo sí terrible terrible para mí para mí yo creo que en septiembre ahora creo que va a ser un sube y baja porque van a mantener hasta que pablo un powerable un poco más o menos pero les pigo creo que para mí yo lo veo en 380 de aquí en esta misma semana creo que va porque recuérdense que las en septiembre es un mes bajista como dice algo pero tras el mercado es lo negativo lo lo toma positivo cuando viene a ver nos dan una sorpresa digo yo no sé si el mes de septiembre y yo lo vengo diciendo en los vídeos no el mes de septiembre es un mes históricamente negativo pero algún mes de septiembre va a ser positivo en algún en algún momento y si es este y si de repente caemos un poco más y quedamos demasiado sobreventivo vemos otro rally no sabemos y qué pasa si el cpi viene mejor de lo esperado el 13 de septiembre y vemos otro rally no sabemos es decir pues y yo siempre les digo no se puede hablar en términos absolutos en relación al mercado bursátil es un error absoluto no se puede hablar en términos absolutos no así que por eso les digo que no sabemos la evidencia histórica nos dice que claramente vamos a ver un mes negativo por supuesto no pero eso no quiere decir que va a ser el caso necesariamente no obviamente 20 vale si no hablo por acá dar un permiso franco vamos a ver si bueno mi nombre es mi nombre es alexón barrios conocido en el chat como balixón este mira no quiero ser ver pero yo no veo esto bien yo pienso que una cosa lo que está pasando afuera en el país como tal y otra cosa es como lo pintan la inflación yo veo que está súper acelerada hay algo que me que noto con preocupación en bank of américa ahorita está dando a anuncios que va a dar créditos con cero inicial con cero down payment con cero gastos de cierre y con este sí pero entonces fíjate o sea claro de repente el mercado no va no va a permitir que pase lo que pasó en el 2008 pero en el 2008 hubieron el gran detonante fue ese que estaban dando mucho dinero fácil están dando mucho dinero para préstamos de casa y todo eso y mucha gente que no podía pagar los créditos se metieron en eso en esos créditos y lo que vimos en eeuu lo sabemos no el acá comprar una casa súper difícil no te piden hasta la bendición papal más o menos y si la y si la bendición papal te la cambian de un día o te ya no te pagaron el crédito yo no yo no veo un escenario tan tan devastador como el año 2008 pero yo en lo personal si no veo que tengamos estamos 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 observando un proceso de desaceleración de la economía apreciable digamos no entonces ese es el factor que tengo yo es el factor que me preocupa no vamos a saber efectivamente cómo vamos en materia inflacionaria ahora el 13 de septiembre va a ser un web proxy sobre todo con el core cpi con la inflación núcleo vamos a ver qué dice el core cpi pero ciertamente hay muchísimos en una guerra en ucrania en la inversión de la curva de retornos cada vez más más pronunciada hay demasiados elementos sobre la mesa para estar preocupados no entonces claro ante tanta incertidumbre hay que proteger nuestro capital obviamente y bueno ya yo he empezado a hacer algunos movimientos de largo plazo ustedes lo saben porque no quiero tampoco no pretendo cazar el fondo no ustedes saben que yo yo compro unos lips en viria por ejemplo no corriendo riesgo claro cerré mis lips el triple q el viernes con una ganancia porque sabíamos ya nosotros que el jueves el movimiento de poor options fue súper mega exagerado no así que bueno nada pero en realidad y bueno ustedes saben que yo ya yo tengo estoy a punto de tener ya un bitcoin también estaba haciendo algunas pues de algunos movimientos de largo plazo pero tengo mucho cash ahorita estoy muy 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 cash heavy porque hay demasiados elementos sobre la mesa de preocupación como para el dixie que está en el punto más alto del año desde el año 2002 absolutamente increíble lo del dixie no el dólar de los eeuu tremendo no tremendo si el dixie sigue corriendo al alza aquí sí bueno miren esto es un triángulo ascendente del librito se rompe nosotros estábamos cazando esta resistencia toda la semana 109.50 ya estamos a casi 110 absoluta impresión absolutamente impresionante y miren tenemos al dixie a niveles que no habíamos observado desde el año 2002 absolutamente increíble imagínense ustedes qué ocurre grupo si el dixie llega a llenar este otro gap hasta 113 una locura aquí vamos a ver 3500 puntos en el s&p estamos hablando de una era previa de de resistencia del año 2000 y una era previa de soporte de octubre del 2001 si el dixie llena este gap hasta 113 esto es good night irene buenas noches irene ya está por eso nosotros seguimos al dixie todos los días sabes la referencia claro sí pero ni hablaron absoluta referencia bueno qué qué vas a hacer vas a comprar acá no vas a vas a seguir con qué piensas hacer no no este ahorita yo pienso que sería para comprar sería a largo plazo me entiendes es preferible sí sí hay que tener mucho tacto ahorita para claro igualito nosotros si trabajamos como como si somos trading podemos especular no o sea ganamos subiendo ganamos bajando pero pero sí hay que tener mucho tacto y sobre todo eso invertir a largo plazo invertir olvidarte de repente cinco seis años con cuidado y sin añadir dinero a posiciones de tendencia a la baja eso no se hace es una estrategia perdedora insistimos en eso nosotros cuando compramos compramos y abrimos una posición en una tendencia a la baja si la tendencia continúa no seguimos una no seguimos una acción en una tendencia a la baja regla de oro número uno bueno mente robert siéntete por acá preséntate robert bueno nada vienes de florida miembro de nuestra comunidad muy activo que va a pasar en septiembre que va a pasar aquí a final de año bueno profe ahí no sabría decirle yo simplemente lo que ha dado a mí me da a mí a mí ni me va ni me viene lo que va a pasar en septiembre yo voy a ganar dinero subiendo bajando que si el s&p que si septiembre no no si a mí el gráfico me dice si a mí el gráfico a mí gráfico me dice que hoy vamos a bajar por options si estamos sobrevendidos pasó algo más arriba de colapsión bueno el siguiente listo este es el que está más claro de todo robert está claro robert está claro no que no yo pendiente de eso que si sube que si baja no 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 esto es branch caemos por options si creo que vamos a subir subimos no que si la que si que si la que si la del seasonality como se llama en español eso de la temporada la época que si la época que si no 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 yo estoy pendiente del dixie del vix y del retorno de buenos 10 años caemos por options rebotamos voy con los colitos este si la tiene claro aquí no hay ningún problema bueno este si se pone nervioso para hablar así que tranquilo no no se pone nervioso para las actividades sociales pero se pone nervioso para hablar evidentemente bueno muy buenas tardes a todos mi nombre es raúl torres y yo aquí en la comunidad tenemos un analista muchos queremos y consideramos parte importante del grupo que es frank nuestro querido frank entonces es nuestro querido frank a nos me ha hecho una reflexión aquí estoy muy de acuerdo con él me puso la guerra en rusia y ucrania el cierre del gajo en europa la economía china que puede invadir a taiwán muy muy importante la fe subiendo tipos de interés la inflación es saber 8 8.4 y todo no puede como que la única buena noticia esperanza yo creo que pueden manejarlo como que como 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 darle un poco como por las elecciones de medio término puede ser yo yo mi yo mi número de que empezó eso eran 3500 que fue el número que hablamos en la comunidad 3500 yo yo pienso que a tratar 1500 no paramos es mi opinión bueno depende porque sabe que se sacuden cuando hay muchos putes se los sacuden miren a este le están subando la mano los pies mira se fuese no lo no huya cobarde no huya cobarde claro claro tiene que hacer carta al micrófono preséntate y bueno nada cuánto tiempo tienes en la comunidad y hola hola mi nombre es sergio conocido como checo yo tengo tres meses en la comunidad soy prácticamente nuevo y en cuestión de el mercado para mí no ha sido fácil porque yo soy vendedor de opciones de puts y este año no no me ha ido muy bien pero vendiendo puts yo vendo sí 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 ya tengo tengo bolsas pero para mí ya ya fue el fondo en mi perspectiva y yo pienso que podemos retroceder un poquito más pero yo no yo me veo positivo o yo veo el mercado positivo para fin de año es lo que yo pienso yo pienso que septiembre va a ser un poquito de para arriba para abajo depende lo que diga en la reunión de septiembre de la red eso va a ser crítico pero para mí yo pienso que todos los fondos de inversiones quieren un rally a final del año yo pienso que nosotros no estamos comprando uno gracias por haber venido vente luís ahora viene luís gómez una amenaza miren lo fotografiaron a checo bueno vente luís miren nada él estuvo luís si ustedes han visto nuestro live streaming de nuestras de los miren de nuestra comunidad luís estuvo en el de nueva york también se improvisó última hora pero se lo muy bien muy linda de experiencia el de miami bueno fue 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 un reto el de miami porque los grados alcohólicos estaban muy elevados sin embargo pudimos hacer el live y ahora bueno hoy aquí en charlo en charlo estamos tranquilos estamos relativamente tranquilos miembros de nuestra comunidad que a ver en el caso de luís yo quiero que te expongas un poco acá tu estrategia miren luís es una persona que se gana ocho mil dólares en un día 8 mil dólares ustedes me están escuchando es un scalper ok entonces yo tengo que reconocerle a luís el hecho de que él para poder haber llegado a este a este tipo de estrategia luís nos publica yo he publicado tus ganancias nuestro como en nuestros vídeos siete mil ocho mil dólares en un día no pasa nada asume un enorme riesgo con los tres que abre pero es muy disciplinado con el stop loss abre un trade no funciona estoy fuera listo perdí dos mil dólares el próximo ganó ocho mil así que para las personas que yo quería yo quería preguntarte y ustedes saben que cuando yo voy a entrar a un trade y voy a aplicar un estado que yo se los digo lo dice con el jueves con que aplique un stop el jueves con un computa el spy guay que les dije yo entro al trade y salgo con un con un stop ok entonces ahora te pregunto luís qué tan importante dentro de esta estrategia nueva con la cual te están ganando ocho mil diez mil dólares todos los días acá a les advierto a las personas que no están en nuestra comunidad aquí a nuestra comunidad acá estamos todos testigos hay un caballero que se ganó cuando fue el día del no pero fue el viernes del de jackson hall de jackson hall no el día de jackson hall en nuestra comunidad hay una persona que se ganó 90 mil dólares con boots del spy que vencían ese mismo día a mí me tiene que poner una pistola en la cabeza para que yo tome ese trade pero acá se los ganaron a nuestra comunidad 90 mil dólares ganados en un día increíble absolutamente increíble bueno cuéntanos en relación a tu estrategia ya tú te vas a hablar muchas oportunidades que que estás haciendo exactamente en qué en qué en qué consiste exactamente esta estrategia y bueno nada ganas ocho mil pierdes tres mil sí 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 luís gómez acá otra vez no es una repetición es la tercera vez claro desde tenesí nashville tenesí para ser más exactos pues sí esto ha sido un proceso verdad que yo he ido manejando conmigo mismo el scalping y primero lo intenté con acciones después descubrí que con las opciones era más más rentable para mí a la misma vez al inicio pues fue un poco difícil por las pérdidas no pero yo dejaba morir a veces los contratos esta vez fue diferente ya abro los contratos se puede decir bueno yo entro al inicio como no sé para dónde va el mercado entro 10 contratos ok ya miro que ya está tomando una dirección agrego 20 contratos cierro 10 contratos agrego 20 contratos y si miro que claro claro sí yo normalmente estoy trabajando aclaro algo no vayan a creer que abre el mercado y él va y compra puts y calls a lo loco no el extra participa en nuestro live stream y claro no 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 demos un mensaje de que somos unos apostadores que no es el caso no hay excepciones en la comunidad pero bueno se abre la sesión de bolsa yo transmito a lo largo de toda la sesión de bolsa luís está atento a lo que yo estoy narrando que va a ocurrir vamos a las vamos a la baja y hace una estrategia scalping que hace compro un montón de contratos ahora de money bien sean putz y calls y juega con un movimiento al alza soren como sería en español sería súbito rápido y entre entras y sales exactamente bueno de hecho tú estás utilizando velas de un minuto te comenté que era preferible que utilizar de 30 segundos claro está haciendo scalping es preferible necesitas una vela más necesitas unas velas más más rápidas no claro porque tú estás jugando con un salto al alza rápido sube súbito sí para mí el claro el manejo del scalping no es de que voy a esperar a que suba en este caso el spy que no suba 20 puntos o sea yo 5 puntos ya estoy fuera y si miro que el tape va al cista yo estoy en un buen momento también o sea tienes que estar muy enfocado en esto si el tape va al cista entonces ahí ya me pongo más agresivo verdad yo miro mis líneas de soporte el profe dice este número es el imán para el para el s&p entonces ya me pongo más agresivo ahí entro con 50 contratos o a lo mejor 100 contratos pero son entrar y salir o sea que te generas en dos tres velas van dos mil dólares y para afuera empezó no empezamos bien empezó con 10 no y al final yo termino con 100 contratos y mientras no y mientras más sube voy más aro de money bueno gracias claro ahora la otra parte de la moneda era una pregunta el stop loss es crítico acá si la otra parte de la moneda es el stop loss porque si abres 20 contratos y el s&p cae tres puntos ya estás perdiendo 500 800 o hasta mil dólares esa es otra cosa yo cierro mis pérdidas de que sí o sea ahora entra entra con un porque yo en lo personal tengo muchos años en esto y soy muy disciplinado yo mis stop loss los aplico por dinero cantidad yo entro un trade y digo yo sé que que voy a si estoy equivocado voy a pagar 300 dólares no pasa nada y uno también maneja el stop loss dependiendo de cómo te va porque muchas veces uno entra un trade y ya estás entrando con dinero de la casa claro es decir si yo entro un trade al final de la tarde que no a mí no me gusta tomar muchos tres al final de la tarde ustedes lo saben por el volumen un poco más ligero etcétera bueno salvo en el power hour suele subir un poco pero bueno no me gusta no soy partidario ahora yo si yo llevo mil dólares de ganancia y voy a entrar un trade en la tarde yo digo bueno tengo mil dólares de ganancia aquí te salgo con 200 entiendes y ese es mi stop en este caso tú sales con una moto específico o como planteas si bueno yo en el vamos a decir en los primeros tres que abro en durante el día en los primeros si yo estoy generando ya mil dólares obvio ahí voy a poner un límite 200 300 dólares estoy para afuera pero si si salgo ganador de ese primer trade entonces ya tengo mil o dos mil dólares para la próxima ya elijo un contrato donde sólo esté yo poniendo unos 600 dólares y lo dejo correr o sea porque porque ese es mi stop lo mismo 600 dólares de pérdida si se me muere se me muere correcto verdad si se le muere se le muere es que la acción es que la opción está bien a rodemón y vence a las cuatro de la tarde no es creer también normalmente hay gente que no está familiarizada con la opción y bueno como que si se le muere se le muere claro porque vence ese mismo día y se le vence el mismo día si no tremendo bueno si el stop los es crítico en esto es no hay scalping sin estables obviamente si no te si no fundes el portafolio ahora los primeros tres que yo abro siempre son adamonia o sea ahí para un poquito más de control menos de menos de generado yo yo me arriesgo más ya cuando ya tengo dinero de la casa como usted lo dice claro ajá pero aún no tanto porque también si estás agarrando contratos daily o weekly el precio tampoco digamos no tienes que ir muy out of the money es cuestión de practicarlo pero hay un riesgo enorme porque puedes ganar quinientos y perder cinco mil bueno genial grupo ya tres y veintiuno de la tarde vamos a hacer un poquito de análisis técnico de estructura para cerrar por acá ya tenemos ya una hora treinta y un minutos en el live no perfecto para no hacerlo tan largo ustedes saben por ahora tenemos un almuerzo en un restaurante después vienen fotos che que tú vienes a almorzar con nosotros no vamos a comer en un restaurante de raúl dice que no va a haber tanto almuerzo pero bueno bueno vamos a comer obviamente pero ustedes me entienden no vamos van a ver también unas cervecitas ahora bueno por ahí de que me estaban preguntando por enviria vamos a ver algunas acciones por acá miren nosotros acá nuestra comunidad nos manejamos con análisis técnico pero también sopesamos y le damos una gran una enorme importancia a esto la estructura de mercado esto es un elemento que muchos participantes de los mercados no valoran con la importancia que tiene cuando nosotros vemos un gráfico técnico vemos áreas de soporte aéreas resistencias líneas de prueba etcétera tenemos algunos elementos técnicos que nos pueden demostrar quién está en control de un gráfico técnico pero un gráfico técnico de cualquier time frame o como dicen ustedes periodo periodicidad es que dicen así en español el time frame periodo sí ok independientemente del periodo buenas temporalidad se dice ok ustedes me disculpen si temporalidad perfecto porque vieron que yo este es panglish me está matando grupo independientemente de la temporalidad un gráfico técnico no nos dice exactamente quién está en control de el tape de la cita digamos del gráfico no los si son los compradores y los vendedores lo ideal cuando nosotros vamos a iniciar un trade es tomar un trade cuando sabemos que los compradores están en control no cuando los vendedores están en control ok entonces fíjense en este momento tenemos un sentimiento general de mercado y utilizo esta herramienta que se llama market structure edge que está en tres sobre diez tenemos una estructura de mercado muy sobrevendida esta estructura de mercado pareciera estar apuntando en la dirección de que vamos a ver un rally de alivio en cualquier momento no sé si el lunes no sé si el martes salvo que de repente el s&p lateralice y luego digamos para que la residencia un poco el índice de fuerza relativa y luego retrocedamos así que este es un elemento muy importante para analizar antes de hacer cualquier análisis técnico vamos a realizar en viria por ejemplo que me estaban pidiendo que chequeará en viria vamos a ver por acá en en viria ok perfecto usted me van comentando miren la estructura de mercado que tenemos acá tenemos una un sentimiento de estructura de mercado de 1 sobre 10 tenemos una demanda que esta parte azul ustedes ven por acá sombreada vendría siendo la demanda y la parte yo la veo como como moradita verdad púrpura no vendría siendo el suministro que observan ustedes acá cuando ven la estructura de mercado en viria tenemos una demanda que colapsó no hay compradores y tenemos un suministro que está muy por arriba de la demanda eso que quiere decir que esta es una acción que desde un punto de vista de estructura de mercado es muy probable que siga retrocediendo entonces buscamos por acá ahora en viria que nos dice el mercado que nos dice el gráfico técnico exactamente lo que acabamos de ver en la estructura de mercado este gráfico técnico está absolutamente roto tenemos una tendencia a la baja mayor tenemos a las líneas de promedio en una posición de declive y aún más importante tenemos una línea de promedio de cinco días en una posición de declive miren ustedes línea de promedio 200 días de declive línea de promedio de 100 días es declive miren ustedes como los bulls los alcistas no pudieron romper en una dos tres y cuatro oportunidades al alza la línea de promedio de 100 días terrible y aparte de eso no tenemos un soporte desde el cual nosotros podamos fiarnos para que enviria consiga soporte ahora bien si buscamos un gráfico de tres años que nos conseguimos en este momento la línea de promedio de 180 períodos gráfico semanal o 180 SMI está tratando de actuar como soporte a 133 dólares estos 133 dólares coinciden o esta línea esta 180 SMI coincide con un área previa de soporte de mayo del año 2021 y esta también es un área previa de resistencia de noviembre y diciembre del año 2020 entonces estamos en presencia de un área que podría proporcionar soporte pero como tenemos la convergencia de varios elementos técnicos si este soporte de los 130 132 dólares se llega a romper a la baja tenemos otro gap hasta prácticamente 116 dólares que es un área previa de soporte de el 8 de marzo se puede romper este soporte a la baja claro que se puede romper a la baja porque bueno porque tenemos una estructura de mercado que nos demuestra que en este momento los vendedores están en control tenemos una mayor cantidad de vendedores con respecto a los compradores entonces en el caso de enviria hay que prestar mucha atención a esta área cerca de 133 134 dólares si actúa como soporte esto podría ser una señal de que podríamos ver un rally hasta por lo menos 140 dólares área previa de soporte de inicios de julio o de repente hasta 153 dólares que es un área previa de soporte de junio de este año pero es también una era previa de resistencia de inicios de mayo es un gráfico técnico que luce muy mal y recuerden no pueden tomar trades con semiconductores nunca jamás de ninguna manera sin monitorear a sms el itf de los semiconductores no pueden tomar y bueno y si les digo una cosa les digo la otra no pueden tomar trades con enviria ni con ninguna acción de semiconductores y monitorear al nasdaq 100 obviamente nosotros acá miren este es el grid que nosotros utilizamos todos los días en nuestras transmisiones en vivo que tenemos en nuestro grif en nuestro grid esto no se mueve yo transmito todas las sesiones bolsa de esta manera tenemos al sector financiero tenemos a los semiconductores tenemos al russell 2000 que es mi favorite market leading indicator o mi indicador preferido de referencia del mercado brusátil tenemos el vix índice de la volatilidad del miedo tenemos al mercado de bonos tlt estamos en coles de tlt por cierto lo pueden observar este es un p500 tenemos al nasdaq 100 tenemos a tesla que es una acción con la cual estamos tomando tres con regularidad tenemos al dólar de los eeuu obviamente el dixie tenemos a tiene el retorno del 1 a 10 años tenemos a apple que es la acción más importante del mercado bursátil tenemos a coinbase que es un proxy de las criptomonedas y tenemos por supuesto al petróleo que lo pueden observar se dan cuenta este es el grid integral que a mi modo de ver cualquier persona que esté tratando de tomar trades debería tener estos son los factores mecánicos que nos pueden decir cuándo es un buen momento para iniciar un trade así que en este caso esta es la situación de envidia habla por favor de amc y no tengo mucho que decirles de amc por acá este vendría siendo no la de ley pero esta es la normal esto está totalmente roto a nivel técnico tendencia a la baja mayor líneas de promedio posición de declive línea por medio de cinco días en una posición de declive un absoluto y total desastre y en sí acá un absoluto y total desastre muy mal a nivel técnico vamos a verla qué cosa así claro y otro detalle que también estos sinvergüenzas de agency hicieron lo del ape porque no pueden diluir si no pueden emitir acciones nuevas con la acción regular ahora con el eip sí pueden diluir lo que sube un poquito seguramente van a emitir acciones nuevas con la finalidad de recaudar capital obviamente y yo les acabo de comentar en el caso de envidia que es lo que veo me parece que tenemos si no les acabo de comentar yo creo que si se rompe este soporte con un gráfico de tres años a ver si se llega a romper este soporte de cerca de 133 dólares tenemos un gap hasta casi 112 dólares ese sería el siguiente gap así lo veo por acá bueno volvamos acá a la porquería de ella en sí vamos a ver a esta cuatro horas y buscamos por acá a ver estructura de mercado miren no hay compradores esta acción está muerta a nivel de estructura de mercado miren no hay demanda y tenemos y de paso el suministro ni siquiera es elevado es si tenemos tan poca demanda tan poca demanda que a nivel algorítmico no hay necesidad de un suministro importante esta acción luce absolutamente espantosa absolutamente espantosa por acá podríamos decir como un elemento que medio llamaría la atención que tenemos acá en el gráfico de cuatro horas un claro descenso por debajo de la línea de promedio de cinco días y tenemos el rsi subiendo tenemos una divergencia que podría demostrar que porque podría digamos indicar que se podría tal vez romper esta línea de promedio de cinco días en una clara posición de descenso que va a actuar como una resistencia importante y tal vez llenar un siguiente gap hasta 10 dólares con 30 céntimos que es una era previa de soporte del 24 de mayo pero salvo esta pequeña divergencia entre el rsi y el gráfico de cuatro horas un absoluto horror lo que estamos viendo en el caso de el mc por acá medían en google no sí totalmente alfa de hecho yo ustedes saben que yo cerré un trade el mes de agosto el mejor tres de lo que va de año en contra de game stop la vendí en corto pedí las acciones prestadas y obtuve una ganancia de casi 9 mil dólares desde un dineral en la mesa yo no quiero nivel gráfico no me pidan game stop no la quiero no la quiero ni ver porque el trade estaba en lo cierto pero dejé un dineral en la mesa que yo no me quiero ni imaginar he podido cerrar con mucho más dinero pero no la quiero ni ver realmente bueno a ver google por acá baja un 1.69 por ciento nosotros tenemos colapsión ustedes saben a nivel técnico lo único que podemos destacar básicamente sería que estamos por arriba de un área importante de soporte cerca de 106 dólares entonces dólares es una era previa de soporte de inicios de julio área previa de soporte también de finales de junio de resto no es un buen gráfico técnico ustedes saben que este fue un trade que abrimos con colapsión pensando en un rebote al alza yo no hubiese comprado google con este gráfico técnico directamente tendencia a la baja mayor tenemos una línea promedio de 5 días en una posición de declive por acá tenemos una death cross con la 50 sma cruzando por debajo de la 180 sma línea promedio de 100 días en una posición de declive línea promedio 210 una posición de declive me imagino que la estructura de mercado no luce nada bien y como tenemos el índice de fuerza relativa a 40 puntos esto pareciera indicar que google podría bajar a visitar 107 dólares 107 dólares que es el área de soporte que les acabo de comentar no obviamente una compañía muy importante en términos de valor de capitalización de mercado si llegamos a observar entonces un rally alivio mayor en los mercados tal vez google pueda subir a visitar a la 180 sma y gráfico de 4 horas cerca de 113 dólares pero no es un gráfico que luce bien yo compré calls pensando en un rebote al alza obviamente no vamos a ver la estructura de mercado de alfa a ver y es una posición pequeña menos mal que sabe que se arregla los dos calls de triple que obviamente no a ver miren ustedes terrible miren para mí y cuando empezamos a revisar las estructuras de mercado pareciera que vamos a ver un rebote más temprano que tarde no sí bueno para la estructura es la misma sí sí es la misma no hay problema así bueno acá tenemos entonces ustedes pueden ver una demanda en franco declive y un suministro que está por arriba de la demanda google no luce nada bien pero como les acabo de comentar acá en market structure el digamos la estructura general de mercado la estructura general de los mercados desde un punto de vista de suministro y demanda nos hace creer que es factible que podamos observar un rally de alivio en cualquier momento porque estamos sobrevendidos claramente no por acá me están viendo tesla por favor me pide por acá walter que está corriendo con tesla may es la balance a ver tesla retrocede un 2.51 por ciento este pasado día viernes cierra 270 dólares con 21 céntimos llama la atención que por acá la línea de promedio de 100 días está actuando como soporte de 266 dólares si esta área de soporte se puede mantener pese a que tenemos un gráfico técnico nada alentador línea promedio de cinco días en declive tenemos a la 50 de suministro en declive tenemos a la 50 de suministro a punto de pasar por debajo de la 180 semigráfico de cuatro horas esta sería una death cross del librito es decir tenemos una serie de elementos técnicos que nos hacen creer que vienen precios más bajos para tesla el rsi ni siquiera está muy bajo lo vemos a 36 puntos pero estamos en presencia de un de una línea promedio de 100 días que está te está tratando de actuar como soporte y que es un área de soporte muy importante obviamente si se puede mantener este soporte cerca de 268 dólares tenemos un gap hasta la línea promedio de cinco días a 277 dólares este podría ser un trade que deje una ganancia de prácticamente un 4 por ciento es un soporte vital walter por acá para para tesla esto es 268 270 dólares aproximadamente un 2.51 por ciento vamos a a ver cómo luce la estructura de mercado de teslita vamos a ver es la motor que tenemos por acá y 2.6 sobre 10 y aquí los compradores están tratando de hacer acto de presencia más sin embargo por ahora están siendo superados por los vendedores sin embargo tenemos un suministro que está a punto de cruzar por debajo de la demanda lo cual podría ser una señal de que esta línea promedio de 100 días se va a poder mantener como soporte y que tal vez se pueda rebotar al alza hasta la línea promedio de cinco días cerca de 277 dólares así que no es un gráfico que luzca bien pero desde un punto de vista de estructura de mercado y si esta línea promedio de 100 días de 100 días sigue actuando como soporte es un símbolo de esperanza digamos no bueno a ver por acá tenemos a palantir palantir en youtube que tenemos por acá retrocede un 1.20 por ciento pasado día viernes 7 dólares con 40 céntimos horrible gráfico técnico espantoso sí 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 clara tendencia a la baja no compren este tipo de gráficos así por así a para largo plazo es otra historia habría que revisar el habría que revisar el álvaro como es virgin galactic tengo metido los dos pies para mí es una bancarrota segura en olvin juan olvin estás metido en un montón no siga comprando virgin galactic por favor por favor es pci no 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 sigan comprando esa porquería de acciones realmente no bueno a ver acá en el caso de palantir para el largo plazo miren este gráfico está roto a nivel técnico no disminuyan precios promedios en tendencia a la baja no lo hagan háganse un favor no lo hagan si alguien quiere comprar palantir a largo plazo estamos en presencia de un gráfico técnico que está roto palantir está en este momento cuando por debajo de su voltaire está como 90 por ciento no sé por debajo de la última vamos a revisarlo cuál es la idea porque ustedes podrían decir bueno pero a mí me gusta la compañía álvaro yo creo que yo aquí tengo un descuento de un 84 por ciento y yo quiero abrir una posición en palantir ok no hay problema es una oportunidad pero si compran acciones de palantir a 7 dólares y palantir sigan bajan sigue bajando no añadan más acciones no añadan más acciones 85 por ciento de descuento con respecto al aloche hay es un buen descuento 7 dólares con 40 céntimos actuó como soporte esta semana también se trata de una era previa de soporte de mediados de junio esta también es una era previa de soporte de finales de mayo ok perfecto acá se podrían comprar acciones pensando en el largo plazo pensando en un trade también si van a entrar en un trade con palantir con este gráfico técnico totalmente roto tienen que aplicar un stop loss se rompe esta área de soporte de 7 dólares con 40 céntimos y tenemos un gap hasta 6 dólares con 37 céntimos que es una era previa de soporte del 12 de mayo porque este gráfico está porque porque está está que está roto a nivel técnico clara tendencia a la baja líneas de promedio en de líneas de promedio en declive miren ustedes esto pone presión a la baja línea de promedio 110 en una posición de declive línea de promedio de 100 días en una posición de declive tenemos también una death cross cruz de la muerte este es un signo bajista bearish 50 de somedios ando por debajo de la 180 sma y miren a la línea de promedio de 5 días la línea de promedio de 5 días es una línea que nos demuestra sin necesidad de nosotros tener acceso a la estructura de mercado nos demuestra quién está en control de un gráfico técnico en gráficos menores y los compradores y los vendedores si ustedes van a comprar una acción para tomar un trade de corto plazo para tomar un trade de mediano plazo ustedes tienen que asegurarse de que los compradores están en control si ustedes compran una acción con una línea de promedio de 5 días en una posición de declive y la acción está por debajo de la línea de promedio de 5 días que de paso tiene una posición de declive lo más seguro es que el trade esté errado porque porque esto les demuestra ustedes que los vendedores están en control palantir es culpable hasta que se demuestre lo contrario a que ustedes quieren iniciar una posición a largo plazo genial adelante siete dólares con 47 céntimos compren mil dos mil cinco mil acciones si quieren porque les gusta la compañía analicen la parte fundamental pero si palantir retrocede háganse un favor y no disminuyan precios por medios en tendencia a la baja es una estrategia de perdedores no lo hagan bueno vamos a la estructura del mercado de palantir a ver si regresas por ahí me están pidiendo mera vamos a regresar a mera qué buen trade tomamos con ver el jueves no con los colts mil mil cien dólares con los colts de mera qué buen recuerdo me queda por ahí vamos a ver a palantir a ver si tengo la estructura de mercado ok a ver acá tenemos a ver y miren ustedes uno aquí no hay no hay compradores 1 sobre 10 no hay compradores esta acción no tiene compradores no hay compradores miren ustedes la demanda absolutamente colapsada y un suministro que está muy por arriba de la demanda no hay compradores simplemente no hay compradores tengan cuidado con palantir ahora bien estamos muy sobrevendidos los mercados pueden ver un rebote al alza y si entonces yo creo que este precio para tomar un show de corto plazo cerca de 7 dólares con 30 céntimos es una alternativa pero tengan cuidado ya la revisé jorge tienes que retroceder google aquí la gente pide acción y se va y vuelve pero profe ya la analicé vamos a ver a mera platforms a ver era mera no me quiere extender mucho grupo primero porque este vídeo está abierto para youtube y porque bueno tengo visita tengo visita que en la casa yo vivo acá que les puedo decir así que bueno quiero compartir también con la familia del bilingual algunas personas bueno creo que lo hice hoy los demás se quedan pero no me quiero extender mucho en el live así que les he proporcionado muy buena información a nivel fundamental de lo que puede ocurrir con los mercados en el en el corte y mediano plazo largo plazo también y hemos analizado algunas acciones así que y bueno para los miembros de nuestra comunidad ustedes saben que el martes a primera hora de la mañana vamos a estar voy a vamos a estar live y voy a estar analizando la acción que ustedes quieran mera retrocede este pasado día viernes un 3.05 por ciento cierra su cotización en bolsa a 160 dólares con 36 céntimos esta área de 160 dólares es un área interesante horripilante este gráfico técnico mera es culpable hasta que se demuestre lo contrario una tendencia a la baja mayor líneas de promedio en posición de declive líneas de promedio de cinco días en una posición de declive horrible ni siquiera está muy sobrevendida el rsa está 44 puntos por acá tenemos la coincidencia de la 50 eso me con la línea de promedio de cinco días a 160 dólares este es un área absolutamente crítica para mera de paso 160 dólares es una era previa de soporte del 23 de agosto esta es también una era previa de soporte de inicios de julio y es también una era previa de soporte de finales de junio si este soporte de 160 dólares se llega a romper a la baja atención con los puts nosotros vamos a estar comprando puts seguramente tenemos un tenemos un gap hasta 152 dólares que vendría siendo el 52 week low de mera área previa de soporte del 22 de junio ahora si esto se siento si estos 160 dólares 160 dólares llegan a actuar como soporte es una buena señal esto podría implicar que se podría llenar el siguiente gap hasta la 180 smi a 169 dólares este podría ser un trade que es una ganancia de cuánto de prácticamente un 5.27 por ciento me imagino que la estructura de mercado ya me lo imagino me imagino que esto debe ser 1 sobre 10 seguramente vamos a ver mera a ver qué tenemos por acá cómo está la estructura de mercado 3.4 sobre 10 y acá están aquí pareciera que están llegando los compradores se dan cuenta miren atentos con mera este próximo día lunes a 160 dólares tenemos una demanda que colapsó pero empieza a subir porque tuvimos la noticia de snap que indicó que claro que van a que la facturación ha crecido en lo que va de trimestre un 10 por ciento eso por supuesto beneficio a mera porque ahora es la primera van tomadas de la mano no bueno entonces tenemos tuvimos una buena noticia se están presentando los compradores en este momento la demanda está pasando por arriba del suministro así que si mera puede mantener estos 160 dólares como soporte es una buena señal para este próximo día martes porque es un fin de semana largo recuerde que los futuros abren esta noche hoy a las seis de la tarde tenemos futuros hasta el mediodía claro en el mercado bursátil está cerrado pero tenemos futuros a las seis de la tarde va a ser un proxy a va a ser claro va a ser un proxy de lo que pasó con de lo que ocurrió con el viernes no y bueno tuvimos la noticia del cfo de bed bath ambión se suicidó no es una buena no paran de llover las malas noticias para bed bath ambión a ver qué y a ver qué qué ocurrió allí porque se lanzó un piso 18 será que lo suicidaron no se sabe no sí y de paso que es el cifo encargado de la parte financiera y hubo la compañía anunció una disminución importante de su de su nómina no así que genera suspicacia y lo que ocurrió 20 por ciento era un poquito de suspicacia por decirlo menos no pero bueno bueno grupo vamos a voy a finalizar el live no quiero extender mucho el día de hoy tenemos todavía almuerzo compartir cerveza piscina así que muchísimas gracias a todos por haber compartido con nosotros esta hora 52 minutos dejen un comentario denle al like es mi cumpleaños denme un regalo de cumpleaños mañana cumplo edad 40 y qué les importa así que si 40 que les importa cumplo cumplo mañana así que muchísimas gracias a toda nuestra comunidad de patrones ustedes saben que el lunes el martes voy a estar analizando las todas las acciones que ustedes quieran no me quiero extender mucho porque es una vocación muy particular esto fue improvisado última hora y bueno nada espero que todos pasen un feliz fin de semana nuestra comunidad de patrones nos vemos allí en el disco el chat así que dejen un comentario de en un comentario en el en el live del botón de un comentario en el vídeo regular esto esto queda abierto para youtube y nos vemos y nos vemos el martes para nuestra comunidad de patrones 9 de la mañana toda la sesión de bolsa en vivo y para la para digamos las personas que no pertenecen a nuestra comunidad nos vemos el martes en nuestro vídeo regular youtube así que saludos desde charlotte un abrazo chau 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 feliz fin de semana feliz fin de semana largo chau cuídense a luis guanche salud a su esposa que estuvieron por acá también